Hace 15 años estalló el escándalo. Hace 15 años parecía haber concluido un ciclo para una mujer muy popular. Pero no, hay un resucitar a través de esta etapa de tiempo. Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, hace 15 años fueron detenidos en Río por agentes de Brasil a petición del gobierno mexicano. Se les buscaba para que respondieran por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores. La víctima, Karina Yapos. La persecución se inició el 12 de julio de 1999, cuando se les dictó orden de captura. Había un amparo porque alegaban que estaban violando sus garantías, pero el tribunal colegiado no lo consideró así. Y luego la extradición que fue concedida y el escándalo del llamado caso Trevi Andrade, ahora es tema de una película, Gloria, que actualmente está en cartelera. El proceso legal tardó dos años más tiempo en que estuvo privada de su libertad en una cárcel de Chihuahua, hasta después de cuatro años, ocho meses en prisión. La historia de Gloria, 46 años, no está completa, porque se dice que la película refleja algunas de las cuestiones de este asunto, pero omite otras que son muy importantes. Sí, hombre, qué forma de arruinar la carrera, finalmente. Se habían confiado en tal forma que pensaron que nunca les iba a alcanzar la justicia y se volvieron ricos. Tenían muchas posibilidades, residencias, dinero en el banco, negocios, y todo se derrumbó como un castillo de naipes. Sin duda es la cantante más importante de los últimos 20 años, ¿eh? Sí lo creo. Yo vi la película porque alguien muy querido me dijo, mira, vela, sí. Hijo, qué porquería de película, ¿eh? Pero una porquería. No resulta ni interesante. Nada. ¿Morbosamente? Solo que seas muy morboso y que te guste ver programas de espectáculos. Pero el libro es muy interesante. El libro en el que está basado de Sabina Berman es interesante. Platica otros detalles que te hacen ver un panorama, pues, de cómo se maneja el medio del espectáculo en México. Pero no deja de tener esa visión de que Gloria es muy inteligente y de que Gloria ocurrió a todo. Cuando algunos sabemos que la mente maestra era Sergio. Sergio es un tipo sensacional, con una estructura del éxito muy clara, de lo que funciona y lo que no funciona. Y es que además en la película la retratan como la víctima total de todo. Siendo que, pues, por una razón estuvo en la cárcel y para los que vivieron en la época de todo lo que se hablaba. Yo me acuerdo algo que se mencionaba mucho en ese entonces que hablaban de ritos satánicos y de que si ponían su música al revés, escuchaban no sé qué cosa. Eso no lo tocan, por ejemplo, en la película. Es que eso es un cuento. Sí. Eso realmente no tiene el menor viso de autenticidad. No, payase. Claro. Está inventado desde los Beatles. Sí. ¿Se acuerda, Héctor, que en su momento surgió el libro de Aline? ¿Se acuerdan? Y yo lo leí con el afán de ver qué estaba sucediendo. Porque tú y yo conocimos a Gloria y a Sergio y a mí por lo menos el día que estuvo en la cabina, en el programa, no coincidía con todo lo que se decía de ella y de Sergio. No tenía nada que ver una persona con la que estaban pintando y la que estaban persiguiendo. Yo no sé si tú pensabas lo mismo. Sí, son dos talentos muy brillantes. Tanto ella como él y todo lo que se desarrolló a su alrededor fue a causa de un afán de conseguir chamaquitas. Eso. Pero ella... Reclutar como si fuera secta. Exacto. Exacto. Sí, a ese grado. Pero eso y los medios, ¿eh? Los medios que querían una nota de la cantante más importante, sucia o no sucia. También eso. Y los acosaron los medios, los persiguieron y ellos tenían de dónde sacarle. Bueno. Pero es que ella se convirtió en un botín para las televisoras. Era de una popularidad arrolladora. Ah, la mayor parte de la niñez, sobre todo femenina en México, la consideraba el ídolo más grande de la época. Quería ser Gloria Trevi. Su programa, yo sin duda creo que entre ese estilo de programas que tuvo en Televisa, yo creo que ha sido de los más vistos. Es el contrato más caro que ha pagado Televisa, ¿eh? Hasta el día de hoy todavía. Sí, su manera de expresarse, de moverse en el escenario, rompía con todo lo que existía en ese momento. Claro. No se me ocurre otra más importante que ella, ¿eh? Hay ustedes y me sacan otro. Pero como ella, no. Es que era muy llamativa su excentricidad, rebasó todos los límites. No había quien se expusiera al ridículo como ella para convertirlo en éxito y atractivo. Pero era toda una fórmula. Las canciones de Chavilla te pegaban y era la rebelde y era tu heroína. Y te sorprendí a escuchar, por ejemplo, conocí a una persona que tocó la batería en un concierto con ella. Y que Sergio Andrade no la bajaba de estúpida, tarada. Y que tú veías la rebelde, así que no se dejaba de nadie. Era callada, sumisa. Bueno, era el manejo. Sí, eso le pasa a todos, a Paquita, a la del barrio, a todos esos que tienen una personalidad que pareciera muy impresionante. No, eso es común, pero son un producto. Pero Sergio es un genio en ese sentido de hacer cosas valiosas. Gloria Trevi fue un personaje así creado, con todo, con ese greñero enredado que brotaba, esas medias rasgadas, esos movimientos en escena en donde se tiraba en el piso, se hacía para atrás y todo, ¿no? Pero ella, al parecer, la contrataron porque Sergio Andrade quería como la sustituta de Lucerito. Y te pones a ver los rasgos de Gloria Trevi, sin maquillajes, en forma así simple, con los de Lucero. Y había ciertas semejanzas, ¿no? Pues como no fue precisamente la Lucerito, la segunda Lucerito, pues crean otro tipo de monstruo, monstruo artístico, en donde sale Gloria Trevi. Pero cuando la han entrevistado, como dicen ustedes, ella es un personaje en su primera etapa. Pero Gloria, Gloria, la persona es otra cosa. O sea, es un personaje creado. Desde Boquitas Pintadas empezó su construcción. Y por artificial que fuera, ella tenía que responder a su creador. Es que no solo el movimiento, la música y todo, lo vino a cambiar hasta las películas. El movimiento gay se vio impulsado por ella. Mucho de la liberación del movimiento es gracias a ella, ¿eh? Marcos Hipólito también dice que ya vio la película. ¿O cuál quieres tomar como punto de comentario? Tienes los discos. Tienes los discos. No me ha llamado la atención ver la película, pero recuerdo cuando fue al programa a presentar su calendario, que estábamos en XCW. Afuera se veía tímida, muy seria, pero ya que entró en su personaje cuando pasó a la cabina, pues ya era la destrampada. Pero sí, sí me quedó ese recuerdo de cómo afuera era tímida como retraída. Gloria Trevi. Yo también coincido totalmente que el género detrás de todo esto fue el señor Sergio Entrade. Y contra la figura dulce, tierna, ridícula y protegida por Mami de Lucero, surge la mujer totalmente opuesta, la rebelde, la inconforme, la que rompe las reglas, pero además con una imagen populista, que permite la identificación y la empatía. Desde la niña, cuando se tira al piso, es una niña perrinchuda, es como cualquier otra chiquita. Una de las cosas que más pega en esa etapa es que la mamá te peine y te estire el cabello y Gloria les da la libertad a las niñas de traer la melena suelta, les da la libertad de andar con las medias rotas a las niñas, porque las niñas usaban mayones en aquella época. Y no importa, porque se forma todo un estilo y dicta toda una moda. A mí me sorprende mucho que después de todos los escándalos de ser un ícono de la música o de la rebeldía, después de pasar por tantos años en la cárcel y tantos escándalos, que se volviera a colocar, a lo mejor no de la magnitud en la que estaba antes, pero sí recuperar de una carrera que quizá para otras personas, o en otro momento, hubiera quedado en el olvido y ya. Por eso estamos empezando el comentario diciendo que resurge, que resucita, que se lanza a la conquista de lo que quedó de aquello después de tanto tiempo pasado y que sigue siendo atractiva, valiosa. Yo creo que superó mucho a la Gloria bajo la protección y dirección de Sergio Andrade. Es una Gloria diferente, con otro maquillaje, con otra forma de vestir, mucho más moderada, pero además con canciones muy agradables, una mujer más madura. Pero cómo no va a ser, la vimos desde chica. Nosotros vimos el proceso donde se fue transformando en una profesional. Tiene todos los escenarios, tiene toda la experiencia, tiene un montón de colmillos. ¿Es como Janis Joplin más o menos? No creo. ¿No llega tanto? ¿Quién sabe? Sí, es muy importante. Pues hay cierta similitud. Sí, 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 sí. Sí, claro que sí. Y sobre todo en México. Si Janis surgió en una época igual, todas las cantantes eran peinaditas y recatadas y damitas. Y llega esta y aparte compositora y saca. Pero aquí lo que logró Gloria Trevi es aprender la fórmula del éxito. Eso es. Gracias. 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 Gracias por ver el video.